Vamos a hablar de fútbol, que yo sé poco. Pero no, vamos a hablar de fútbol y política, de esas dos cosas. Porque a pesar de que la política tiene consecuencias fundamentales en la vida de las personas, porque tiene que ver con si consigue trabajo, si el nivel del salario, los precios, la política tiene que ver con todos los aspectos de la vida de las personas, sin embargo, para la mayoría de las personas es más importante el deporte, el fútbol, sobre todo. Y bueno, tiene su lógica porque eso da felicidad, alegría, como la de hoy, tiene que ver con el entretenimiento y no con la preocupación. Tiene esa lógica, ¿no? Y tanto tiene esa lógica que el macrismo le ha prestado muchísima atención siempre al desarrollo, de los partidos de fútbol y de los campeonatos y demás. Y hasta el mismo Mauricio Macri se preparó para este momento y se ubicó en un lugar estratégico de la AFA para estar en Qatar en el momento del campeonato con un lugar visible que se pudiera ver, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de Juntos por el Cambio, se venía diciendo que en el frente de todos estaban esperando el Mundial porque el Mundial iba a ser una vía para cambiar el humor de la sociedad que venía muy golpeada por el tema de la pandemia, por el tema de la inflación y que entonces el kirchnerismo, el frente de todos, estaban esperando la llegada del Mundial para lanzar la campaña realmente. Yo digo que es interesante porque lo que pudimos ver hasta ahora, no sé qué va a pasar mañana, pero desde que empezó el primer partido, la selección, hasta el partido con Holanda, Clarín, la Nación en general, la prensa macrista, devaluó mucho, le sacó mucha importancia a la selección nacional, a los triunfos que iba teniendo la selección, destacó mucho los errores, destacó mucho los modos, habló de vulgaridad, habló de patotismo, de patoterismo, perdón, y patoteadas, se habló todo el tiempo mal de la selección, queriendo bajarle el precio, teniendo miedo de que un buen papel de la selección cambiara el clima y pusiera el clima, y parte de razón tiene, la gente con buen humor, con el humor cambiado, se abre a pensar un poco más, a razonar más, y reacciona menos en lo que tiene que pensar en función del primer reflejo, porque está más tranquila, está más asentada, puede pensar mejor las cosas, eso es así, cuando la gente está bien, puede pensar mejor. Y la campaña que fuimos viendo, a mí me sorprendió, me sorprendió porque ellos viendo que resulta tan importante el humor que puede generar el fútbol en Argentina, sobre todo en los argentinos, trataron de torcer esa máxima con la cual ellos siempre jugaron a favor, y les falló, les falló, en las provincias, en los pueblos donde han ganado elecciones, la gente en vez de salir a despotricar contra la selección, porque Messi tuvo una reacción vulgar, porque los jugadores patotearon a los jugadores de Holanda, que salieron todos a festejar, y realmente con un sentimiento por esta selección, que te digo que yo por lo menos, si lo comparo con otras elecciones, pocas veces he visto tanto afecto por parte de la gente con la selección. Y yo creo que, en este sentido, yo creo que resulta importante, digamos, poner la atención en este tema, porque realmente el macrismo, mientras se desarrollaba el Mundial, en realidad iba con un traspié detrás de otro, porque le saltó el escándalo de los jueces estos que fueron agasajados por Clarín, y que son jueces que han fallado a favor de Clarín, en fallos que favorecieron en millones y millones, y cambiaron el destino del país, prácticamente. Ese escándalo fue muy fuerte, fue el escándalo de Milman también, donde ni siquiera ellos mismos pudieron defenderlo. Y el más grave de todos, creo yo, fue el tiro por la culata que le salió a Macri. Porque Macri, en su afán de aparecer, todo el tiempo, hablando de fútbol, empezó a convertirse en un mufa. Y eso no fue una gran campaña orquestada, ni nada por el estilo. Se equivocó en todo el nombre, como se equivocó cuando gobernó. O sea, mejor dicho, como hizo cosas que perjudicaron a la gente cuando gobernó. Y se convirtió en un mufa de verdad. A mí eso no me gusta demasiado, porque en general es una herramienta que no tiene que ver con lo que se razona, o con los hechos en sí. Pero Macri ha usado mucho esa herramienta. Él hizo casi toda su carrera política, pensando en el fútbol, primero como titular de Boca, y se hizo conocer, y a partir de ahí consiguió muchísimos votos en el interior del país, que solamente lo conocían por ser presidente de Boca. Y después, cada vez que iba al exterior, hacía comentarios de fútbol que daban vergüenza ajena, porque todo le metía la pata. Y aquí metió muchísimo la pata. O sea, este Mundial de Fútbol va a dejar dos saldos. Una selección muy querida, muy respetada, que ha llegado a disputar la final, y un expresidente conservador, autoritario, mentiroso, que pasó a convertirse en el gran mufa de la política argentina.